10, 9, 7, 7, 7, 7, 8, 9, 6, DJ Sport 4, 3, 2, 1 Everybody 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 ¡Jump! ¡Everybody jump! ¡Jump! ¡Jump! ¡Everybody jump! ¡Jump! ¡Everybody jump! ¡Jump! ¡Jump! ¡Everybody jump! ¡Jump! ¡Everybody jump! ¡Jump! ¡Everybody jump! ¡Jump! ¡Everybody jump! ¡Everybody jump! ¡Jump! 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 Estás escuchando a DJ Sports 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 DJ Sports Estás escuchando a 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 DJ Sports Here we go! 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 Go! Here we 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 go!